La Biblia Saben que a la pequeña le está que hacer Porque tengo más partido que un toreo de cartel Ahí va la peque, la peque, la peque La modistilla más retrichera que hay en Madrid De calle a todos los lleva la peque Y al que le peque pues que se rasque porque a mi plim, plim, plim Me dijo ayer un pollo la mar de fino, comino Parece usted la hermida de Fuencarral ¿Quién yo? Pero le contesté al punto Jesús que vivo, guasivo Presumo señor Lipendi que va usted mal La pequeña cuando quiere se convierte en catedral Ahí va la peque, la peque, la peque La modistilla más retrichera que hay en Madrid De calle a todos los lleva la peque Y al que le peque pues que se rasque porque a mi plim, plim, plim Ahí va la peque, la peque, la peque La modistilla más retrichera que hay en Madrid De calle a todos los lleva la peque Y al que le peque pues que se rasque porque a mi plim, plim, plim Otra vez, otra vez, que se repita Estuvieron muy bien las cuatro ¡Suscríbete al canal!